Ah, antes de empezar. Dear English speaking viewers. Yes. This video is in Spanish so there might be some content that you won't understand. I'll try my best to get subtitles for this video so you can enjoy it too. Alright, let's move on with the video, shall we? Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Hola, quizás se estén preguntando por qué no uso mi voz. Y por qué este dibujo de mi- Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la razón es simple. No tengo un micrófono decente. Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Y ahora, ¿por qué este dibujo? Porque si Me gustaba la idea de hacer un personaje que me represente Y también me iba a servir para darle más identidad al canal Y también porque le copió a muchos youtubers Ah hay otra cosa Más de alguno notó que eliminé el video de preguntas y respuestas Pues si, la verdad no me terminó de convencer el resultado final Y siento que podría hacer algo mejor Más adelante haré uno y quizás con este formato que me gusta más Jaja Pero Devoid cállate un rato y pon las ideas que quiero ver si salió la mía Bueno, solo quiero decir una cosa más Dile a la gente que se suscriba porque aproximadamente es Bruh Una tetera Puede ser que se llene a la vecindad Pero con tu filtro y a tu forma Puede ser Puede ser que se llene a la vecindad Banana phone Algo que de cringe Luigi haciendo un tutorial de cómo dormir Buenas tardes amigos Hoy le enseñaré cómo dormir Para siempre Como es hacer un meme sin que se ofendan Posdata Yo creo que sería algo así Un meme muy muerto El agropecutor electric Wait, is all Pancho Saavedra? It always has been Que Bolsonaro infectado de Explote Oh raios Tengo Que miras Podrías por favor poner a Kirby diciendo Ah, solo eso por favor Papirus dice CTM Vos reaccionando a las ideas que te mandan Oye, quieres jugar videojue- Don Francisco hosts meme review Who is going to top Elon Musk And Justin Roiland As bonus meme Who could it be? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Hola, p-oliva Ow Un piano que baila musica jazz Antes de continuar me gustaría aclarar algo El formato de historias con imágenes de Google fue popularizado por señor pelo en este video Yo solo hago mis versiones y a mi forma Les recomiendo que visiten su canal para que no me denuncie por favor señor pelo Otro stock images ¿Cómo hacer pan en 10 segundos? Lo primero que tienen que hacer es conseguirse los ingredientes Para hacer pan necesitamos un kilo de harina sin polvos de hornear Lo pueden conseguir en su supermercado más cercano ¡Listo! Un esclero jugando a la pelota con Kirby-bajo-circumflejo Kirby cagando a Gigglypuff Kirby escapando de la gana Kirby comiendo una poleta Kirby comiendo una poleta This needs to stop now This is Just stop This is so much This isn't how to heal the tumor It's time to stop, it's time to stop Kirby cagando Stop it, get some help Kirby porr Kirby absorbiendo a Kirby 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 comiendo Kirby Creo que soy más que solo Kirby Face Reveal En algún momento haré un Face Reveal Pero haré que pase tan desapercibido Que nunca sabrán exactamente cómo soy Jaja Piñera Viajero Las aventuras de Piñera Viajero Ah, pero qué buen día para ser Una pantalla en negro por 3 segundos Fin. ¿Puedo aparecer en el video? ¿Puedo salir en el video? ¿Puedo salir en el video? ¿Puedo salir a...? Hace una pequeña animación de cómo le contaste a tu familia lo de YouTube XD Por si algunos no sabían Sí, era completamente anónimo hasta hace poco Nadie más que yo sabía quién era Deep Void Al final le conté a mi familia pero quiero que ese sea material para un video especial Jaja Si quieren ver ese video tendrán que suscribirse Una rata contra un fan de YOLO Espero que eso no le haya dado risa a nadie No se me ocurrió nada mejor Haz a Jerry riéndose súper chistoso por el meme anterior No Éxodo y Timmy 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 Mira el pajaroteado Con tu hijo me hago un huevo revuelto Hijo Que hagas un server de Discord La verdad si lo tengo en mente El problema es que como no uso nunca Discord no cacho nada de nada Jaja Pero les aviso que si haré uno Pronto ¿Cómo estás? Cansado Tómese un descanso cara desanimada manos en oración Está bien Igual voy a poner todas las ideas para que después no digan que no salieron jaja Aquí vamos Lo más probable es que hayas salido aquí Si no salió tu idea es porque no me sigues en Instagram Ahí aviso cuando haré videos de este tipo Bueno Hasta aquí llega este video Espero que les haya gustado jaja Chao Antes de terminar Les aviso que me verán más seguido por aquí En YouTube Jaja Just stop AHHHH